Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Quiero que sepas que a pesar de todo eso quiero volver a ti Y la veo salir con la niña cubierta y decir, está duro Y en ese momento descubrí a la niña y yo me di cuenta No estaba bien, o sea, tenía la boquita azul Las muchachas me taparon la boca y me clavaron en el piso Y Sergio le decía a Raquenel que hiciera algo Estaba a punto de meterle un golpe cuando me dice, está muerta Las difamaciones de Raquenel, de Mari Boquita ¿Tú confías que ella no hizo lo que dicen que hizo? Sí, confío totalmente que ella no hizo eso